Oye Cristian, pero también nos acabamos de entrar de una noticia que salió en una revista de espectáculos de México que tú tuviste en Nueva York, tú acabas de venir de Nueva York y Michelle Salas estaba ahí y ellos afirman que también ahora tienes una relación con Michelle Salas. ¿Qué nos puedes revelar en exclusiva para Código Segura de eso? No, pues yo creo que ahí ya es un error, ¿no? O sea, yo creo que la gente va a hablar de más y pues igual, o sea, con Michelle no tengo comunicación, nada de eso. Pues igual, sé que vive en Nueva York y pues yo me la paso en Nueva York, ¿no? Es como todo. Pero no, al respeto, o sea, sigo respetando a Frida, sea lo que sea, pero pues igual yo con, ni loco, o sea, ni loco estuviera, ¿no? De que yo hablara con Michelle, pero pues igual es como, o sea, no tengo nada contra Michelle y Frida, ya lo que pase entre ellas, pues es problema de ellos. Oye, ¿y de dónde crees que saquen ese tipo de rumores de que ahora tienes una relación con Michelle Salas? Pues ya ves, no, la gente va a hablar, la gente va a hablar y va a decir que hasta lo que no, porque igual sí supe de otras cosas también. Pero no, o sea, yo, la gente sabe quién soy yo, o sea, yo soy una persona muy humilde y cariñosa y nunca le faltaría el respeto a Frida, ¿no? Porque pues igual conmigo, sí, fue una niña, fue una muchacha muy linda, o sea, una muchacha, no tengo nada malo que decir de ella y la voz sigue respetando. Oye, Christian, pero eso fue el pasado, vamos a ser honestos tú y yo, Michelle Salas es una mujer guapísima, una mujer encantadora, o sea... Todo hombre lo reconoce, es hermosa igual, es un modelo y todo, o sea, lo reconozco, pero no, o sea, no, nada que ver, o sea, ni por aquí me pasa, ni nada, respeto. Cuando tú lees ese tipo de notas en esa revista de espectáculos, ¿cómo tomas tú, qué piensas tú de todo esto? Pues yo te voy a decir sincero, en realidad para mí me da risa, o sea, yo me río de eso, porque pues igual, o sea, investiguen primero, ¿no? Antes de hablar, o sea, si van a sacar algo de que, pues, o sea, sabiendo cómo están las cosas, entre yo y Frida, o sea, para qué le dan un lumbre más a la leña, ¿no? Exacto. O sea, no tengo nada con Michelle Salas ni nada, igual no la conozco, pero, no, puro respeto con Frida. ¿Tú crees que le gustaría como yerno a Luis Miguel? Eso no sé, no te lo podría contestar, porque pues no, no creo ahí, no, no pasaría nada. ¿Pero sí te gusta la música de Luis Miguel? Sí, claro, desde chico, ¿no? Crecí ya oyendo la música de Luis Miguel, pero ni por aquí, tío, ni por aquí me pasa, o sea, de una relación o una amistad con Michelle Salas. Muchas gracias. Dale, gracias. Ahí está.